micrófono era yo que no había encendido el micrófono entonces antes de regresar a nuestras vacas esféricas se nos han reconocido la situación en wikipedia hay toda una buena referencia sobre los chistes en ámbito físico teórico de la manía de asumir todo en simetría esférica o el famoso granjero que pide ayuda a los académicos ellos dan la solución pero funciona solo en caso de una vaca esférica en el vacío y es un chiste bastante común porque cada vez que se trata de modelar algo se prefiere ir en simetría esférica porque simplifica como veremos mucho las cosas pequeños así depende solo a la distancia del centro vamos a ver la solución para la tarea no era nada complicado de un punto de vista no es que se puede decir existe una solución la contestar bien era también casi contestar porque ya mora de la primera eran bastante nada de particular calcular la densidad media del sol en este caso acá tenemos los datos la masa del sol solo más o menos 2 por 10 73 gramos un kilogramos ahora voy a hablar en cgs porque va a ver el más común y aunque más sencillo para comparar la densidad media es la masa total dividido al volumen total muy sencillo el volumen total se lo puede calcular o acá da un punto de vista aunque sencillo 4 pi greco tercios para r al cubo pi greco e más o menos 3 por 1.05 a un 5 por ciento de consecuencias para el volumen tenemos un volumen 7 por 10 a las 5 kilómetros en centímetros y aún por 10 a las 5 entonces 7 por 10 a las 10 centímetros cubo 7 al cuadrado 49 lo podemos a 50 así se corrige el subestimado del pi greco 50 por 7 3 50 por 4 ahora se ve que ya se ve que 1.4 por 10 a las 33 centímetros cúbicos tipo de raíz de 2 la masa y 2 divisores de 2 viene por un raíz de 2 173 173 se elimina y de hecho la lista media del sol es poco más a que la cuela del agua que el agua que el agua en 6 es un gramo por centímetro cúbico la densidad total del sol es 1.4 media no es esto porque así se tiene una idea en realidad la estrella tiene necesidad media bastante baja no hay nada de particular creciendo con la masa se la densidad aún disminuye calcular cuál sería el rayo del sol si estuviera lista constante igual está de central entonces ok la densidad del sol de crece acá por ejemplo muestra cómo sería efectivamente la forma anza central bastante alta y después de crece no lo consideramos se en vez es un de sube funcional a escalín a escalón costante costante hasta la superficie se puede hacerse el cálculo o más simple se mente se la densidad del sol media es uno punto pero parece de 2 1 punto 4 1 1 punto 4 gramos por centímetro cúbicos se fue rentar la densidad media porque se es constante la densidad media es 100 gramos por centímetro cúbico el volumen tiene obviamente ser más chico de cuánto la densidad que consideramos 100 dividido dice de 2 más o menos viene un 70 70 veces más alta quiere decir que el volumen tiene que ser 70 veces más chico de consecuencia el radio tiene que ser raíz cúbica de 70 veces más chico y la raíz cúbica de 70 es poco más de 4 porque 4 al cubo es 64 y el siguiente cubo es 125 de bastante más allá entonces más o menos 4 de consecuencia la se el solo mantiene tuviera siempre la densidad central sería un cuarto de de lo que nosotros vamos a ver como como el radio y esto hay que tener una idea somos si trabajamos con vacas féricas pues ya no es tan importante el valor exacto perfecto porque el modelo parte ya con varias suposiciones o aproximaciones de consecuencia es más tener una idea también porque si uno se quiere la cosa exacta toma la fórmula la hacerse el cálculo numérico a un computador y obtiene pero es importante también lograr a comprenderse que lo que veo tiene sentido o menos es un dato algo será el cálculo numerico me da un resultado no lo puedo con cercare a mano porque es demasiado complicado lo que sea el computador para una razón y de consecuencia necesita un pequeño chequeo por esto suponiendo el estado sea de este tipo r o menos mejor se lo escribo acá entonces tenemos que la densidad a este andamento eso tomó la inspiración de un ejercicio del priernic donde ponía más detalles de la r al cuadrado pero no es tanto como se mueve tanto para ver la idea que se tenía que ver uno sabe ser cuánto es y cuál si yo tengo tengo la forma lo escribo comprender que lograr a comprender cosa podría ser el sentido físico de que lo que vemos por el comportamiento y sobre el máximo de la después de la masa hasta un cierto rayo que nada más entre 0 r el famoso 4 r cuadro densidad por ver que tenemos que tenemos la densidad iguales densidad 0 porque 0 se yo provo a ver un r igual a 0 en el origen esto 0 se elimina 0 se hay un míro dividido por 0 veo que aquí un rosa o rаю con rosa de consecuencia un valor Funcionado es igual a 1 menos k a r la n 1 uno en valor dimensional, de consecuencia entre k por n tiene que ser dimensional, de consecuencia k tiene que ser un largo sobre uno sobre n. Además que tengo la densidad es positiva. Una densidad negativa no tiene sentido. El dominio de esto de consecuencia tiene que ser que esto sea positivo. Esto es positivo hasta que esto es menor de uno. Para que esto sea menor de uno, yo tengo que r sea menor de k. A la menos uno sobre n. Sabiendo que hasta que r sea menor de esto, esto se mantiene positivo. De hecho podemos llamar k n como uno sobre l. La n, de consecuencia esta la puedo reescribir entonces L es el límite del mi modelo. ¿Cuál es el límite del mi modelo? El radio de una estrella. De consecuencia k no es nada más que uno su radio de la estrella a la n. De hecho, en el punto de ejercicio era uno, lo habíamos escrito como r super r el todo al cuadrado. Y esto para comprender también. Cuando la matemática me dice la cosa de base, que acá es positiva, negativa, parere, menos de esto, esto es positivo, esto es positivo, por igual cero, mayor y negativo. La física va a ver el sentido. De consecuencia esta densidad negativa no tiene sentido. Eso nos quiere decir que la r que es el límite, justamente, donde la densidad es positiva, y a r es nula y afuera. el modelo pierde sentido también porque no está mal el modelo, el modelo llega hasta el radio. Y además es un concepto particular porque una manera para definir, como veremos adelante también en la policía, la superficie de una estrella es exactamente tal que la densidad va a 0, estudiando cómo se mueve la densidad, donde la densidad va a 0, el modelo termina y del concepto de la superficie. El último punto, estoy en mente porque mirando algunas cosas, ¿por qué M tiene un máximo? ¿Cuál es el sentido físico de buscar el máximo? ¿Por qué tiene un máximo? Porque si es el modelo que hemos visto, cuando hay una superficie y yo conto la masa de dentro hacia afuera, la masa crece, crece, crece hasta un máximo. Cuando llega al máximo, es donde termina. La masa no puede crecer indefinidamente porque mi modelo generalmente, a menos que no creo, no estoy estudiando algo que se estende al infinito, pero una estrella no es, si puede considerar que no se estende al infinito, tiene una superficie y de consecuencia la masa crece hasta un cierto nivel. De hecho, si vamos a ver, cuando yo busco el máximo, matemáticamente buscar el máximo de una función, ¿qué quiere decir? Espero que se lo recuerden. ¿Pueden contestar? ¿Pueden contestar? ¿Nadiella ya? Disculpe, profe, ¿cómo preguntó? Cuando yo busco el máximo de una función, ¿qué hago? Le calculo la derivada igual a cero, ¿no? Sí. ¿Y para calcular el máximo? Si no equivoco, la segunda derivada, no me acuerdo bien. Sí, más que todo, yo busco donde la derivada pasa de positiva a negativa. Porque hace esto, entonces, acá es positiva, va a cero, y después va a negativa. Si yo calculo la derivada de una integral, no es nada más que su integrando. E integrando, en este caso, es r cuadro por la densidad. Si yo busco lo cero de una función que es el producto de dos funciones, y ambas funciones son continuas, del intervalo que me interesa, lo cero del producto no es nada más que la unión de los conjuntos de los ceros de una función y de la otra. Entonces tenemos que uno es el cuadro que tiene uno cero de los ceros, que va a ver. Y decimos lo cero obvio. Al centro, a radio 0, no tengo más, porque no estoy incluyendo nada. Ah, y el otro es la densidad. El 0 de la densidad es exactamente como se decía la superficie. Es exactamente lo que se había mencionado antes. Y más que todo, donde la densidad pasa de la positiva a la negativa, ovvero donde pierde sentido. Entonces, la masa va a tener un máximo, porque exactamente donde la densidad, que yo estoy considerando mi objeto, la suma valor pasa de, va a ser cero, y por negativa. De consecuencia, va bien, el modelo allá perde sentido, entonces no lo considero más. Y es exactamente, punto, la función llega hasta el punto máximo que es al confín de mi modelo. Eso más que todo era un ejercicio que decíamos, ok, sumativo, porque así lo hacen. Pero, más o menos, para comprender un poco la diferencia, no es solo cálculos. Es, en la física, hay tratar de comprender lo que vemos en las fórmulas. Acá, yo puedo tratar de modelar algo con esto. Mesa una constante al comienzo, pero, más después, yo quiero darle algo de un sentido. Y, por ejemplo, me lo retrascribo en esta manera. Porque, en esta manera, yo veo un sentido más físico. Es igual, más únicamente, a esto. Yo estoy moviendo la constante una parte a la otra. Pero, acá, físicamente, lo veo mejor. La densidad da un cierto valor que decrece y va de cero hasta un cierto valor que es la superficie de mi modelo. Y, además, me espero que, cuando hago una masa, yo veo que prende, crece hasta un cierto punto y tiene un comportamiento que se pone plano, asintótico. Pues, depende de la característica. Si la densidad tiene uno cero, será así. Y, en verdad, muchas estrellas no tienen una superficie exacta porque se extiende bastante al infinito. De hecho, el sol parece bien definido porque, después, a este punto, la densidad cae muchísimo. Pero, en realidad, arriba de lo que la fotosfera, como veremos, que lo que nosotros aparece como la superficie, hay la cronosfera, y luego toda la heliosfera, que es la parte del vento que llega hasta los confines del sistema solar, más o menos. Un poco menos, en realidad. El Voyager recién ha superado esta parte. Esta parte. Ok. No. Ah, sí. Está bien. ¿Cuál es el comportamiento? Esto, simplemente tengo esto, lo integro, de consecuencia, M es una integral de un binomio. Con una costante afuera. R cuadro. la parte un r quadro meno k rn masos por der de consecuenza es más o menos link acá no era que era tener un idea de consecuenza l'integrar de un r quadro viene un a e r cubo meno un b r el ma stress calcolato in 0 r tovera il in 0 eso va ambos son 0 de consecuenza estolo poi dover sempre mente che ha un comportamento de esto tipo con n che vabbè di solito sempre considerato che siamo intero maggior che ma io scuola è uguale a un comportamento in 0 tenemos r a la tercera n a un grado mayor por ende cercano dello 0 il esto termino e mas grande case entonces se puede trascurare de consecuenza por m r casi 0 ha un comportamento come la cubica quello che mi spero e che salga así tipo la cubica quindi bastante plano a cavaco para r bastante mas grande il termine esto che comincia a dominare sopra esto de consecuenza quello che mi spero è un grado bastante alto negativo de consecuenza come comportamento non come valore metà va bene ponemos una a e conseguenza quello che mi spero e che haga esto porque diciamo è una un polinomio a grado más alto con continuidad hacia el barco de consecuenza la tendencia è che nella parte central la massa cresce mas o meno come in esto caso come un cubo chiedentemente si è che la realtà dal comienzo cresce bastante lentamente bastante se sta no è che sube rapido al comienzo è bastante plano la realtà dal comienzo cresce e poi a esperarme che cambia esattamente la uncavità la data seconda tendrà un cambio e qua va a ser hacia el barco negativa ovviamente come si diceva hasta questo punto perché non può debacare perché non tiene sentido che la massa di un oggetto decara decresca perché può solo subito perché si tengo materiale punto non la densità negativa la materia negativa non existe la antimateria non tiene massa negativa perché si aniquilano ma produce energia che però è uguale a mc quadro il conjunto se conserva ecco seguenza ecco questo era la idea questo perché perché quando voi a mirar tal vez hacen su modelo e ven la massa l'idea e il comportamento che io mi spero qua è corretto non è corretto ok a cala l'insiedad non decrese a si viene come quell'altro però nella parte centrale diciamo la parte interna e ma sono può vedere come che sia un poco costante di conseguenza sarà sempre come un cubo ed è passo meno e che io questo comportamento l'anno poi cresce e poi a la inversione perché a un grado più semplice e poi cresce e poi la cento tuttività il avanti va a essere ancora più chiaro meno rapido però diciamo questo è un pollo che ho diciamo che in modello non è che si trabaja cuando se hace modellos de manera exacta que más que todo a veces solo el trato numerico que no puedo che arme pero por lo menos le permite de mirar y tener un idea se quello que estoy teniendo tiene un sentido o no ea quello que me espero bueno visto esto vamos a regresamos nuestra vaca esférica como se había dicho antes entre las suposiciones hay que son estrellas aisladas he visto que sí porque la distanza entre varias estrellas y más de mucho más grande que el radio de consecuencia pasa que la luminosidad de unas estrellas es mucho menor de la mitad de la de una otra estrella hace a nuestra cercanía y el sol la unidad del sol es mucho mayor acá cerca que la luminosidad de próxima centauri alfa centauri de consecuencia no ha influenciado por la otra estrella además la gravidad a la superficie del sol es mucho mayor que la gravedad inducida por la alfa centauri de consecuencia puedo tranquilamente considerar que sean aisladas y no sean no haya influencias y una necesidad la semifera esferica esto porque me he visto otras cosas que pueden cambiarme quien puede determinarme una dirección privilegiada come una rotación campo magnético la energía rotacional del campo magnético son mucho mejor menores en general para nuestra alegría genérica y de consecuencia no van a ser necesario ser considerada se va a considerar solo en algunos casos específicos cuando se buscan fast rotator exactamente estrellas que rotan muy rápidamente pero ahora no la importancia la semifera esferica me comporta que la varia propiedad de son generalmente todas dependientes simplemente de la distancia del centro esto me semplifica bastante otra suposición es que vamos a ver es para el equilibrio termodinámico cosa quiere decir que tenemos un equilibrio termodinámico quiere decir que tenemos un equilibrio nuclear que quiere decir que no hay aires nucleares no hay variaciones de composición ella acá parece ir mal segundo equilibrio químico no hay reacciones no hay reacciones químicas y no hay difusión también punto la estructura química no me cambia no se mezcla otra cosa se mantiene bastante uniforme hoy comporta que haya un equilibrio termodinámico no hay un flujo de calor quiere decir que no hay un flujo que no hay un equilibrio que entonces no 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 diferentes que el gradiente termico es 0 equilibrio termodinámico de consecuencia la famosa sommatoria de la fuerza e 0 no hay movimiento ok ya mirando palica no no tiene rex nucleares la estrella son es una estrella de consecuencia ya parecer mal en realidad es verdad en general lo hay en el equilibrio termodinámico pero si vamos a ver localmente si es que es lo que se llama el local termodinámico equilibrio termodinámico local porque es verdad hay reacciones nucleares ma el que lo que nosotros estamos creando que solamente son concentrado solo en el centro de las estrellas y generalmente dentro al un décimo un quinto de radio se consideramos afuera la gran parte del volumen no hay reacción nucleare de consecuencia efectivamente no hay cambios de reacción de composición es solo en la parte más central que pasa esto de consecuencia por el caso modelar considerar la parte central muy chica y la estrella en su totalidad considerarla que no tenga entonces bastante bien el equilibrio nuclear lo puedo considerar apóstol el equilibrio químico es fácil no hay reacción química y de también bastante el sencillo que se vamos a ver con otros datos que puede resultar útil mucha energía de ejemplo de la entalpía de para la formación o la destrucción de legames químicos en data por kilojau por mole y esto es equivalente a más o menos un centésimo de eléctron volt por particola que es equivalente a una energía de 120 kelvin se va a mover energía de para la formación disrupción de moléculas esto generalmente son alrededor de los centenar de kilo que el kilojau por mole de consecuencia alrededor de un 10 a la 4 de salas 5 kelvin o ecco ovviamente quell'altro yo no serrano no 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 andando a ver la temperatura y él e ésta son millones de grados muy dentro ya llega a bastante elevado a los millones de grados bastante rápidamente de consecuencia la temperatura es suficientemente alta dentro a unas rellas para que no se pueda tener moléculas la única molécula que hay en la superficie donde logra ser bastante frío para formación de varios tipos molécula hay el CH y el CN que se forman un poco más antes porque antes de venta en el sol se lograron haberlo hoy hay moléculas que se forman más afuera lo hace la estrella bastante más fría pero al interno de una estrella no tenemos moléculas son todos átomos separados de consecuencia o que el equilibrio químico tranquilamente difusión no podemos bastante considerar la parte de casos particulares no podemos considerar en general que esto mantiene el equilibrio técnico parecería que no porque obviamente al interno de una estrella tenemos millones de grados afuera tenemos unos miles pero si hagamos un cálculo un gradiente medio esto no es nada más que la delta de sol delta R entonces que prácticamente es temperatura central dividido en radio porque la temperatura externa en miles pero la temperatura interna la tenemos en millones tampoco llegamos a precisión de los miles de consecuencia podemos tranquilamente considerar que una estrella a la superficie tenga temperatura cero esto me comporta un valor de más o menos 20 Kelvin por kilómetro que es bastante poco además punto se vamos a esto quiere decir en metros 0.02 Kelvin por metro entonces vamos a ver las características que la dimensión característica que es lo que sería el camino libre medio y por ejemplo por fotones en el caso de los fotones un fotón al interno del sol tiene un libre camino medio de unos centímetros se mueve muy poco de consecuencia cuando un fotón se mueve que lo que ve es un gradiente que es inferior al centésimo de Kelvin en este caso propio va al decimilésimo milésimo decimilésimo internamente localmente para las partículas porque tampoco las otras partículas se mueven mucho más que unos centímetros antes de tener una colisión o interacción con otras la temperatura es prácticamente se puede considerar constante no ve un gran gradiente de consecuencia aunque haya un fuerte cambio de temperatura desde la parte central hacia afuera la dimensión también es bastante grande es lo que nos comporta que localmente podemos considerar que el gradiente sea cero o por lo menos transcurable de consecuencia no hay un claro flujo de calor del punto de vista de las partículas el otro cuidado mecánico esto funciona bastante bien porque digamos las pulsaciones macroscópicas bien evidentes son bastantes casos particulares como podemos ver son algunas y más sin embargo tampoco tienen mucha de la energía no es que estén otro caso puede ser la confección que efectivamente material que sube y baja pero de un punto de vista también tanto sube tanto baja de consecuencia no hay in media el material se queda parado porque hay uno que sube uno que baja igual masa de consecuencia y media aunque en la zona convictiva no es que hay un gran cambio pero 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 digamos especificar va bastante bien además del libre camino medio otro concepto que puede ser útil el tiempo libre medio que es el tiempo entre las colisiones de consecuencia es el libre camino medio dividido en la velocidad de la partícula y esto para calcularse esto porque esto podemos comparar con quello que sería un tiempo carácterisco de una variación que por ejemplo se calcula como dado una propiedad x se ve cuanto varía y lo se divide por su derivata temporaria como puedo ver esta efectivamente cualquier sea la x entonces se elimina no no entra y lo que tengo es que esto tiene la dimensión de un tiempo de consecuencia puedo ver cuanto es el tiempo característico para la varia partícula para moverse y compararla por ejemplo pulsaciones contracciones u otra cosa que en esto que en esto que en varia de temperatura algo así que me da el tiempo característico de este fenómeno y de consecuencia ver si la partícula ve este cambio o no que el punto de vista que más importante porque puede estar como un ejemplo de la temperatura es verdad hay un gradiente pero un fotón un eléctrón uno ione que se mueve se mueve demasiado poco para notar este gradiente y de consecuencia por su punto de vista localmente puedo considerar de consecuencia el famoso LTE un equilibrio termineánico local y esto simplifica bastante bien porque me permite usar toda una serie de herramientas de la mecánica estatística que poder estudiar así mi objeto que no sería la fórmula sería bastante más complicada un punto que lo veremos usado varias veces son varios conceptos de la descripción euleriana y la granchiana cuando se trabaja con fluidos principalmente hay estas dos maneras de considerar uno que sea la que se llama la euleriana y la langrachiana que depende de cosa me fijo la uleriana la uleriana yo fijo un punto en el espacio y observo como varía como varían las propiedades en este punto típico hay un río yo me pongo mero acá y mero lo que está pasando de consecuencia la velocidad en el punto del agua cuánta agua está pasando y hacia delante yo tengo fijo un punto y veo que pasa en el punto de consecuencia generalmente la variabilis son posición y tiempo la notación de la granjiana la granjiana hace otra cosa yo me fijo una partícula y observo como varían las las propiedades durante el movimiento de esta partícula de consecuencia semilmente yo son en un río tiro una ranita y observo mientras la ranita se mueve en el agua entonces cuál velocidad cómo se mueve hacia delante y en este y en este caso la variable más que todo da el punto de vista puede ser tipo masa y el tiempo principalmente en el nuestro caso en estrellas si miramos con notación euleriana consideramos posición en la estrella en el tiempo mientras en notación lagrangiana consideramos la masa que hay en el tiempo como varían con la masa entonces moviéndose afuera no en radio ma en cantidad de masa en el tiempo obviamente son bastante parecido veremos hay si la derivata según la masa la se puede describir en esta manera le consecuenza mejor así la masa intentan de la masa no nada más que luntad de volumen por la densidad de conseguenza 4 pi greco r cuadro densidad poter y esta es un intercambio que se usará varias veces para pasar anotación la granjana anotación eleriana ovvero cuando vamos ver que pasa all'interno de un objeto en base a la cantidad de masa incluida o hasta la quantidad del volumen incluida esto esto varia da 0 a r grande radio de la superficie esto va da 0 a la masa total del objeto de de consecuencia da en eso podemos ver de ejemplo algunas de las varias ecuaciones en perfluido que pueden ser de interés una la ecuación de continuidad notación euleriana banan la masa y un cierto punto en un cierto tiempo es nada más que la variación debido a la variación del volumen menos a la variación debido a un movimiento del material yo yo considerando un volumen se amplio o reduzco el volumen me cambia la cuenta de masa que estoy considerando pero también que que sale que sale este volumen ahora te vamos a considerar el den soder que decir a tempo costante classico esto l'otro levata temporale meno per quadro rv ora classico trucco matematico siendo che esto es una función tranquilla e todo una due forma quello che tengo es che la levata seconda lista deve essere independente da come me lo calcolo quindi se io derivo questo per il tempo e questo per il radio devono essere uguali non può dipendere dal ordine di conseguenza ha sentono ottengo che e sto gravi e la derivata spaziale e sto derivata temporal r se sale perché la variabile che sto considerando di conseguenza quada vez che io derivo in estrogradata parziale devo sempre considerare a teologona temporale a radio costante di conseguenza e sto non lo hai un repunto perché no es una variabile indipendente e di attendente indipendente di conseguenza se sale dalla derivata riscrivendola quello che ottengo e di conseguenza che derivata temporale della densità meno uno su r quadro v r per r quadro rho v e sto considerando che lo consideriamo sempre in simmetria sferica questo non è la damas che la divergenza della densità per la velocità che è questa è quello che si chiama appunto le questione continuità che mi dà la caratteristica di come varia calcolata partendo da questo in maniera sencilla una delle varie funzioni classiche per i fluidi che la migrazione temporale della densità non è che sia l'opposto della divergenza della del flucco di materia praticamente in notazione della granjiana come seria? beh da un punto di vista banale essendo che in notazione della granjiana io considero una particola un blocco di materia questa massa non varia di conseguenza l'equazione continuità dal punto di vista della granjiana non esiste perché è semplice che la massa non varia non è una variazione e si mantiene costante questo perché dal punto di vista della granjiana io sto considerando fijo la parte materiale giustamente perché nella dal punto di vista materiale della granjiana la variabile sono m e t di conseguenza come varia se una derivata rispetto al tempo a massa costante e vincere e la derivata della massa con la massa va a 1 e la massa si conserva ma questo non ho considerato un buon interesse ok ok vista la questione di continuità vamo adelante e cominciamo a continuiamo a costruire la ver la varia ecuazione che noi noi ci siamo per studiare una estrella come ho detto avremo in hay un montón de física que adentro tan punto de vista no para nada se llama astrofísica y la necesitamos de ocupar muchas fórmulas para después juntarla y hacer un modelo y de consecuencia tenemos ver las varias fórmulas para poder también comprender qué pasa de las varias situaciones como decía considerando la energía de nuestra estructura la energía total la poder composta principalmente de tres componentes energía interna energía gravitacional energía cinética macroscopica esto diciamo legato allo un movimiento microscopico esto solo un movimiento macroscopico lo stesso tipo architazion termica la temperatura influye la energía interna que lo que podemos ver siendo que es un movimiento grande escala como decía una estrellas ok no es que se puede decir que no pulsa una estrella que solamente bloqueada en la clásica vaca esferica pero diciamo la flutuación e la oscilación que tiene también el sol son bastante muy chicas muy menor de un tamaño de la estrella misma de consecuencia de una energía muy baja tranquilamente la energía cinética macroscopica es mucho menor que la otra dos de consecuencia se puede transcurrar y de consecuencia simplemente considerar la dos que la energía total de nuestro sistema en nuestra esfera de gas sea la energía interna más energía gravitacional del sistema ahora podemos ver algunas yo tomo mi estructura un volumen genérico de realidad no hay necesariamente una esfera acá tenemos un volumen genérico de materia con arriba la esfera que la superficie que esta esfera que está de la materia para parciales del volumen que matricamente hace referencia la frontera es exactamente la parte esterna Y lo que puedo considerar son, por ejemplo, algunos términos, Epson, que generalmente con Epson se hace referencia a la energía producida, dividida la masa, considerando el tiempo. Entonces, la cantidad de energía producida, por un cierto intervalo de masa, un cierto bloque de masa, pero no está de tiempo. En práctica, la energía, estoy usando un volumen, tomo la energía que este volumen me produce, lo divido por el tiempo dentro del cual estoy viendo que viene producida esta energía, y la masa de mi volumen. F, el flujo de energía, en el sentido de cuánta energía por área, por segundo, me fluye por una cierta superficie. Y definir luminosidad, la energía que me fluye, cuánta energía por una cierta superficie. En este caso, apuntó, estoy usando el esferico, hay la superficie de la esfera, cuánto pígica por el cuadro, por el flujo que está pasando. Y enseguida, la velocidad a radio R, un energía por tiempo. Lo que yo sé es que, obviamente, si tengo el mi volumen, va a tener un cierto flujo de material, integrado su todo a la frontera del mi volumen. También, esto no es nada más que la energía producida al interno de este volumen. Si el material no produce energía, el flujo en total es cero. Porque si no cambia la energía internamente, si no produce, si no se acumula, no puede fluir. Porque si la producción, que, digamos, cuánto varía la energía por tiempo, por masa, si es de manera constante, que la energía es constante, quiere decir que si entra algo, tanto tiene que salir. Entonces, el flujo neto es cero. Si me entra material, entra energía, esto tiene que crecer. En este caso, no me he producido más absorbida y, de consecuencia, la edición sería negativa. O material que pierde la energía, entonces se sale y debe haber una cierta producción. O sea, bueno, esperando que estemos en equilibrio. Esto, lo sabemos, torre más de Lagrange, no, de Lorenz, el óculo generico, lo puedo reescribir, en vez de que como un integrado de superficie, como integrado de volumen, simplemente tomando la divergencia del flujo. Entonces, integrando el volumen, integrando el volumen, entonces, para ser iguales, los dos integrando tienen que ser iguales, es lo que obtengo, y de consecuencia, que la divergencia del flujo tiene que ser equivalente a la densidad de la materia para la energía producida por unidad de masa, por unidad de tiempo. Esto, digamos, es decir, para tener un equilibrio térmico, quiere decir que no hay un acúmulo. Si produjo energía, ésta se fluye y me deja mi volumen. No hay un acúmulo de energía, la energía se mantiene constante. Considerando la simmetría sferica, la divergencia no es nada más que 1 sobre R cuadro por T per R cuadro F, que igual a R para R para R, requeriendo las cosas y multiplicando por ambas partes, puedo ver que entonces tengo un D de R 4 p gecko r quadro 4 p gecko r quadro ro per epsilon esto la viola efetuante e la denunositad de conseguenza quello che ottengo es che in caso di equilibrio termico non lo hai la temperatura l'energia interna di conseguenza si mantiene costante che devi stare con questa caratteristica matematica che il il flucco di energia tiene che ser preparato quanta energia se produsse internamente le sale direttamente che la vedà che il gradiente della luminositad tiene che ser equivalente a 4 p gecko r quadro per la densità dell'energia producita pronta di massa punta di tempo costamente perché in e chi ha portare massa per la densità per per r quadro questo un volume entro in conseguenza in energia positiva punta di tempo è l'unositato come se l'è indicio era una quantità di energia porti entro tiene sentito dal punto di vista delle menzioni consegno sempre cerchiare la dimensione nella fórmula e la maniera massa rapida para ver se se uno si è equivocato de alto oltre a blando sempre punta di massa o tra maniera che si usa generalmente un grande l'energia total interna e se usa un chico minúsculo per indicare la energia interna per unità di massa questo perché va bene molte volte è più senso considerare una parte local come varia abbiamo integrale di massa e può essere più utile considerare solo la energia interna per unità di massa che invece è la unità di energia interna total è in fluido facilmente o è una energia la densità di energia nel senso di produttare il volume o la unità di energia per unità di massa questo chiamo aiutano molte volte a per un certo tipo di calcolo quindi molte fórmulas hai altre di questo abbiamo visto questa che ci ha dato un lindo resultado perché la unità di energia di energia interna che con il radio dependendo dal radio della densità e della quantità di energia producita e dentro al volume considerato però diciamo lo possiamo riempire di maniera un poco più precisa e anche con altri detalli considerando la primera ley de la terrona dinámica el famoso la variación de energía interna no era más que la y calor absorbido más el trabajo subido el sistema sube un trabajo que adquiere interna se lo hace el trabajo pierde energía interna esto es calor absorbido esto es trabajo subido como siempre se meten esferica de consecuencia un cascarón esferico a distancia r entonces r con r más de r cuando tiempo diste cuando tengo que tendremos algunas variaciones variaciones de energía interna de consecuencia un chica por dm porque en unidad de más ha dicho la u chica en gente en el prender de más ha vuelto para la masa me da la energía interna entonces hay una variación de energía interna es igual a y en este caso va a ver el de m es la variabile de consecuencia la podemos escribirse mi mente así por una variación chica del caldo de calore absorbido y una variación chica del trabajo subido el trabajo subido no es nada más que la variación de de la versión por delta de la versión de del volumen obtenida que lo podemos escribir de consecuencia y en esta manera e devu' su dm o dm su dv la variación de más aspetto al volumen era más que uno sobre la densidad de la densidad de la densidad de de hecho no donde no estaba acá no podemos ver esto es el volumen de consecuencia el el central de la densidad a sacándola fuera moviendo la puedo ver que hay la la razón de volumen sola sola la masa e uno sobre la densidad o el delta serán una pequeña variazione por La variación de calor interno, el dato nada más da la épsilon por dm, de consecuencia la energía producida por dt, porque no entra de tiempo, entonces necesitamos energía, entonces esta energía punta de masa punta de tiempo. La masa es un cascarón, de consecuencia puede producir energía interna, pero también va a tener el flujo de la monosidad, de consecuencia va a tener la monosidad a cierta masa M que entra. La monosidad que me sale. Yo tengo mis cascarón. Acá hay un cierto flujo que entra, pero hay también un flujo que sale. De consecuencia la variación del calor interno depende de lo que produce internamente, pero depende de lo que absorbe. De consecuencia cuanto lo entra menos cuanto le sale. Esto podemos verlo, esto es expreso en un sviluppo de Taylor o razones incrementales. Esto no es nada más que un menos. Esto menos esto dividido por el delta M es el gradiente que nos da respecto a la masa multiplicado por el dm es delta T. De consecuencia, rescribiendo esto, lo que tengo que Dm por D1 y por el de la masa que es el de Q. m perdete menos la luz y dad presión variación infinitesimal del 1 sobre la densidad por 10 puedo agrupar el de m afuera y simplificarlo vamos a poner el delta t a 0 dividiendo de consecuencia una diferenciación a este punto un delta f esta t me diventa simplemente la derivada temporale e quello che ottenemos di conseguenza è che la derivada temporale de la interna punta de massa mas la derivada temporale la presión por la temporale dell'inverso della densidad è ugual a il gradiente rispetto alla massa la energia producida internamente meno il gradiente della università rispetto alla massa para che è questo perché se vanno in equilibrio térmico le varieazioni sono 0 mas che tutto nel tempo non me varian perché il equilibrio tiene che essere statico nel tempo può avere un gradiente fisico e spazial non temporal se mantiene tutto constante nel tempo di conseguenza quello che ottengo è che questo si pone a 0 questo si pone a 0 di conseguenza che la energia producida non è la massa che la punta di massa punta di tempo che la luminosità che è la energia punta di tempo il suo gradiente rispetto alla massa che se vanno a reescribirlo come abbiamo visto antes il DM lo posso scrivere in questa maniera che è questo che abbiamo visto solo che ora l'abbiamo recalcolato per vincolo la prima la lega della termodinamica e diciamo è una fórmula ad è mass mass generica che mi dà todo lo termino sta bene in caso che non sia in equilibrio se lo troviamo a integrare da 0 a M il DM questa è quello che si chiama la che è la luminosità sobretodo la luminosità causata dalla produzione interna in caso di equilibrio che in questo caso è chiamata la luminosità nucleare nel sentito questo perché si considera che in questo caso Y considera produzione internamente principalmente una estrella su un resto di nucleare potremmo che ha anche altri detalli però non a otra forma de producción de energía que son más marginales en este caso. De consecuencia, lo que vamos a ver es que el integral de la acción de energía producida internamente se llama la velocidad nuclear, que es referida exactamente a la velocidad producida por relaciones nucleares. Hoy en caso, cuando lo vemos más en detalle, habrá una minuta gravitacional, se puede decir, referida a la energía producida para la simple contracción. Así podemos ver otra formulita. Esto, como he avisado, es un curso con mucha para comenzar a introducir el equilibrio hidrostático. El caso de equilibrio meccanico. Quiere decir que vamos a tener que la somma de toda la fuerza sea cero, pero en general la somma de toda la fuerza no es más que la masa por la aceleración. Vamos a considerar nuestro clásico cilindrito al cual hay una aceleración de grafitán hacia el bajo y hay una presión de ambos lados. Un cilindrito de r por ds. D r es la altura, porque va bien, lo consideramos como intervallo tra r y r, r más r, y el ds es la superficie, arriba y abajo. La forza gravitacional presente, teníamos dos forza principalmente, que la gravedad es la presión, clásica, no hay nada de particolar. La aceleración de gravedad por la masa, que dm es lo considerado dentro. De consecuencia, dm es igual a la densidad por el volumen. La otra es la fuerza de presión que se necesita. Hay dos, la primera presión, que es la presión para la superficie. Voy a hacer el cálculo de consecuencia que ha pasado. Ok, el computador. Bueno, yo no veo más mi espantalla. Y de consecuencia tengo dificultad a continuar. Tengo que comprender que ha pasado. Faltan cuatro minutos. De consecuencia podemos también cerrar acá y ver. Principalmente como hemos visto hoy. Terminando de ver un poco la base de suposiciones, además que sean isoladas, uniforme en composición, una simetría esférica. Habíamos visto que se puede considerar bastante bien que había un equilibrio termodinámico local. Y no vale el equilibrio termodinámico en general todo, porque hay gradientes. Pero, digamos, localmente lo podemos considerar que a menos que no sean necesariamente en el centro o en el centro, no hay reacciones nucleares. Y el gradiente de temperatura es bastante más ininfluente respecto al movimiento típico de la partícula. Cuando se mueve no notan un gradiente térmico. Y no tenemos ni grandes movimientos mecánicos a grandes escalas. Y el equilibrio químico, va a ver, que es bastante fácil porque en las reacciones químicas hay demasiada temperatura para poder tener reacciones químicas y formación de moléculas. Son prácticamente ya todo destruido. Hemos visto que son las dos descripciones típicas para un fluido. La euleriana y la lagrangiana. La euleriana es el clásico, yo considero un volumen y veo como el fluido se mueve al interno de este lugar que he definido. La lagrangiana es lo opuesto. Yo defino una parte de mi fluido y veo como varían sus características físicas en su movimiento. De consecuencia, en uno, yo tengo fijo el espacio, en la euleriana, y la masa dentro que varía. En la lagrangiana, yo tengo fijo la masa y veo como cambian sus características físicas en el movimiento en el espacio. Visto de consecuencia la ecuación de continuidad, que se hace referencia a la variación temporal de la densidad es lo opuesto de la divergencia del flujo de materia necesaria por la velocidad. Después, habíamos comenzado a ver una primera característica que era sobre equilibrio, por ejemplo, termico, y de consecuencia la relación entre épsilon, energía producida por unidad de masa, por unidad de tiempo, con la luminosidad, que son conectados uno con l'altro, en el sentido que la luminosidad depende exactamente de cuánta energía ha producido interna. Que, dicho así, parece obvio, pero, de un punto de vista, es necesario tener una fórmula que me lo dice y también me lo demuestra. ¿Hay preguntas? Profe, ¿qué libro guía está usando en este momento? Los que mencionó el otro. No. Y en parte en esta parte no estoy seguiendo exactamente un libro en específico, digamos, si seguía bastante el DINAPRIALNIC. Aunque algunas cosas de las que hablo, esta parte de la cascarrón me parece que es bastante que es casi igual en el DINAPRIALNIC, es exactamente igual, porque tomando aunque algunos detalles de otros libros que no son en inglés ni en español. digamos, si en el DINAPRIALNIC este discurso lo detalle en general la fórmula para l'equilibrio enlace que sea hay un sitio marciano donde se puede descargar la segunda edición de la DINAPRIALNIC. ¿Otras preguntas? ¿Hay un cliente conectado? ¿Algo? ¿Algo sí? Ah, hay un escrito en chat es que el chat no lo luta Ah, ok hace tiempo Sí, lamento en chat no lo miro mucho porque compartiendo no me lo hacen ver que alguien escribe en chat Bueno, si no hay otra además es un unial de 13 y 12 nos vemos mañana a las 2 y media y iremos a ver equilibrio de lo estático y el teorema del Virial que nada más que la representación integral del equilibrio de lo estático que son un concepto base y da el equilibrio de lo estático tendremos una fórmula que nos permite poder que será la próxima tarea calcular una estima de los valores internos de una estrella Bueno, nos vemos mañana o escuchamos Hasta luego Chao profe Chao profe Chao profe un pequeño error de lo que tiene bacterio va a salir 결과 e que había